Estás tirado en la cola del paro, buscando un puesto de trabajo El Ejército nos ofrecerá un curro humanitario Allí no tendrás que ventar, tú eres férrica ya A la voz de orden de tu mando y tu muestro estará Me he sentido profesional, profesional, de que no se va a dar Me he sentido profesional, profesional, de que no se va a dar Y te formarán, un certo criminal, en un marido autoritario, mercenario, equipo, solidar Y no existe una profesión, patrocera y temporal Si asesinas en nombre de la patria, el crimen es legal Ejército profesional, profesional, de que no se va a dar Ejército profesional, profesional, de que no se va a dar Ejército profesional, profesional, de que no se va a dar Ejército profesional, profesional, de que no se va a dar Que no te engañes, propaganda aventurera, que no te ofrecen odio y violencia. Sobre tu mente, huye del ejército, no colabores con tu cuerpo, se no te engañes, propaganda aventurera, que no te ofrecen odio y violencia. Odio y violencia.